Nos encontramos en el municipio de Venustiano Carranza con el presidente Rafael Valencia. Señor, ante la ola de violencia y de inseguridad, ¿cómo se está blindando al municipio? Mira, decirte hoy por hoy, Venustiano Carranza está en paz y tranquilidad. Le agradezco por ahí a nuestro juez municipal, al señor Juan Manuel Galicia, también al director de seguridad, a José Luis, que estamos preocupados por la violencia que no más está viviendo Venustiano Carranza, sino el país entero, pero hoy por hoy, Venustiano Carranza está tranquilo, está en paz y tranquilidad. Un mensaje que dio nuestro amigo, su secretario de CEDESOL, Juan Carlos Lachiri Quirosa, que le debemos de poner mucha atención a las corporaciones y Venustiano Carranza lo hizo desde que yo tomé la presidencia municipal. Vamos a seguir trabajando, redoblando esfuerzos para que Venustiano Carranza siga en paz y en tranquilidad. ¿Se sigue vigilando y se sigue checando a los elementos y a los efectivos para que no caigan en alguna irregularidad, señor? Efectivamente, mira, decirte que todos llevan un proceso, ahorita están en trámite de CUIP, tenemos 22 elementos ya pasados con CUIP, tenemos 65 elementos, los dos están en proceso, y gente que no cumpla primero con los exámenes de confianza, pues con dolor y pena, porque nosotros queremos una policía primera de altura y de calidad. Tú bien sabes que la gente que no pasa los exámenes de confianza, pues ahora sí que no están aptos para estar en una corporación policíaca. Vamos a ir trabajando y logrando esfuerzos por la seguridad, y para mí es un honor contar con grandes celebridades. Tú bien vistes que este evento, por primera vez en la historia del municipio de Venustiano Carranza, viene un subsecretario de CEDESOL federal, en nombre de Rosario Robles y en nombre primera de nuestro líder nacional, que es Enrique Peña Nieto. Para mí, 16 delegados federales y el senador de la República, Ricardo Usoa Rivera, que estuvo aquí en Venustiano Carranza, viene a entregar logros y trabajo para el municipio de Venustiano Carranza. ¿Eso quiere decir, señor, que las gestiones que ha venido realizando desde su toma de protesta han tenido los frutos que usted esperaba? Tú escuchaste hace rato al licenciado Juan Carlos Astridi Quiroz, yo soy un presidente incansable, me dedico a estar gestionando en Puebla, en México, y pues ahora sí que para mí es un honor, como presidente municipal, a ocho meses de nuestra administración, hemos tratado de sacar todos esos resagos que había en el municipio de Venustiano Carranza. Tú bien vistes que el mensaje de Juan Carlos Astridi Quiroz es caminar y ver las necesidades de frente. Caminamos más de un kilómetro, caminamos más de un kilómetro, y ellos vieron las necesidades que teníamos, nada más del tramo, de la reunión que tuvimos primero hacia aquí donde teníamos, y pues ahora sí que para mí es algo muy benéfico y también pues por ahí los traje por lo más feo para que conozcan más las necesidades de Venustiano Carranza y vamos a seguir trabajando para que sigamos adelante aquí en Venustiano Carranza. Señor, ¿tiene confianza que se cumplan los compromisos que en estos momentos escucharon aquí en este evento? Indiscutiblemente esos son compromisos. En primera, yo como presidente municipal, cuando tuve campaña casa por casa, pues ahora sí que en primera yo no voy a descansar hasta que esos compromisos ya se vean plasmados en cada casa, en cada población. Decirte que de los compromisos que tengo llevo un 70%, me falta un gran logro que tengo y no me voy a ir hasta dejarlo plasmado en el hospital que tanta falta nos hace aquí en Venustiano Carranza. Ahora tengo el 70% de compromisos a ocho meses de administración, a ocho meses de administración y tú bien sabes que esta administración hace cuatro años, ocho meses, y pues ahora sí que nos faltan cuatro años y yo no voy a descansar hasta que ese hospital se vean plasmado aquí en Venustiano Carranza. ¿En la educación, señor, se seguirá con la entrega de pizarrones? No, no más con la entrega de pizarrones. He estado muy pendiente con todos los directores de todas las escuelas. Les voy a comentarte que este año va a ser muy, muy importante para la educación. Le vamos a hacer una inversión magnífica y millonaria para este año 2015. Vamos a invertirle a todas las escuelas que no tienen techados. Las voy a dejar al 100% de techados este año que viene en mi administración 2015. Para mí la educación es importante y prioridad en nuestro gobierno porque tú bien sabes que un municipio sin educación es municipio del futuro de México, está en la educación y el futuro de Venustiano Carranza. ¿Cómo se está redoblando el trabajo en deporte, señor? Mira, decirte, le agradezco al director de Comú de Amario Paredes. Hemos estado trabajando con todos los deportistas del municipio de Venustiano Carranza. Por ahí tenemos un gran proyecto polideportivo que primeramente Dios, este año que viene, lo vamos a sacar adelante aquí en Llanazco, en Llanazco, en Llanazco, en Llanazco. Estamos trabajando, ahora sí que vamos a estar más de cerca y estamos de cerca para que tengan más áreas verdes porque tú bien sabes que los deportistas lo que quieren ellos son áreas verdes para que sigan practicando el deporte. Yo fui deportista y pues ahora sí que conozco las necesidades de los deportes y vamos a seguir trabajando. En su momento comentaron que las mujeres son un pilar fundamental en el desarrollo de un municipio. Efectivamente, tú bien sabes que las necesidades de una casa, ¿quién las conoce? La mujer, yo dije hace rato, y lo dijo también el subsecretario, que las mujeres es primordial, primordial para que salga adelante una familia. Ellas saben lo que es levantarse a las 1 o 2 de la mañana cuando el hijo está enfermo, cuando le duele algo. Y por eso decía hace rato que es muy importante, y yo no voy a descansar hasta que ese hospital se vea otras manos aquí en Llanazco, porque a mí me han llegado a las 2 o 3 de la mañana a tu pobre casa, y pues pidiéndome el favor para que nos rechazamos al Hospital Regional de Costa Rica, Veracruz, y a ellos me lo rechazan porque son poblanos. Pues ahora sí que desde aquí mis reconocimientos para todas esas amas de casa, que pues ahora sí que ellos son los que saben todas las necesidades, y también los jóvenes, y también los padres que también la verdad me respeto para todos ellos. Señor, ya para concluir la entrevista con el imparcial de la Sierra Norte, con las personas con capacidades diferentes y la asistencia social, ¿se sigue coordinando y trabajando con DI Municipal? Voy a agradecerle a mi esposa que la verdad está haciendo un trabajo muy importante. Toda esa gente, la verdad, está descapacitada. Cuenta con todo mi apoyo, yo siempre les he dicho que hemos estado trabajando incansablemente para que sigamos bajando apoyos directamente desde la federación, apenas entregamos unos recursos de la federación. sillas de ruedas, las prensas también, también del gobierno del Estado, pero vamos a seguir gestionando para que toda esa gente reciba los apoyos directamente hasta su casa. Es el compromiso que tiene la presidencia del BIF, llevarle los apoyos directos hasta su casa. Que ellos no lleguen a la presidencia, para que ellos, tú bien sabes, que se les dificulta más que nada, pues trasladarse a veces de su comunidad a la presidencia. El compromiso que hice yo es que los apoyos se les llegan directamente hacia su casa hasta la piedra de su puerta de su casa. ¿Proyectos productivos, señor? ¿Cómo se está reactivando al campo? Es cierto que este año le vamos a invertir mucho al campo, también yo soy ganadero, siendo de una familia campesina, vamos a invertirle muy fuerte este año al campo. Hace rato tuve la oportunidad de platicar con el delegado Jiménez Merino, vamos a hacer una mezcla de recursos, delegado de Jiménez Merino, y pues vamos a hacer una aportación de 5 millones de pesos, yo voy a poner 5 millones de pesos y lo que voy a poner 5 son 10 millones de pesos, y le vamos a invertir este año al campo para los proyectos productivos, también los proyectos productivos que hoy escuchamos de Próspera, que tú bien escuchaste, que tienen la oportunidad de, antes los niños iban hasta la preparatoria y les daban su beca de oportunidades, hoy se llama Próspera, y decirte que también nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues hoy está ocupando por los jóvenes que van a estudiar en la universidad y que van a recibir ese apoyo muy importante para los jóvenes. Señor, para concluir, ¿algo más que quiere agregar? Agradecerle a la imparcial, agradecerte por haber todo el apoyo que está ocupado por la Comisión Ocargán, y estamos en la zona, muchas gracias. Gracias, señor.